José Ortiz los quiero invitar a mi charla de Medicina Tradicional China, en la cual hablaré de la importancia del autoconocimiento y el autocuidado. La importancia además que tienen las emociones, el reconocerlas, el transitar por ellas, el hacernos cargo de nuestras emociones. Los espero en el Parque Padre Hurtado, Expo Mundo Místico.